Música Tenemos la instructiva correspondiente para salir en este bloqueo de camino de acuerdo a la determinación de nuestro ampliado nacional Cochabamba duro está interrumpido temporalmente Sin diálogo, mineros, cooperativistas y gobierno protagonizan una pulseta, cierran algunas vías, autoridades exigen levantar las medidas de presión para instalar las conversaciones Hasta el momento se han evacuado 14 efectivos policiales en los diferentes grados y de diferentes unidades Bloqueos y enfrentamientos, policías y mineros se enfrentan en Mantecani, hay 14 uniformados heridos, otros 20 estarían como rehenes y hay 50 bloqueadores arrestados ¡Aquí hay alto! Nevada en la cordillera, lluvia en la madrugada y nieve al amanecer, el invierno se despide del altiplano, en el oriente termina el frente frío, una jornada gélida en la sede de gobierno Hemos podido determinar y llegar a una conclusión de que el horario de invierno se mantiene la próxima semana más Hasta el 22 de agosto se amplía la vigencia del horario de invierno por recomendación del Senami y el Ministerio de Salud Las temperaturas se mantendrán bajas por algunos días más No hay dinero, nadie quiere correr con los gastos, entonces se ha dispuesto la revocatoria y la reclusión en Miraflores A Chacollo en Miraflores, la ex ministra guardará detención preventiva en La Paz, no hay dinero para su traslado a Santa Cruz, sus abogados piden considerar su estado de salud Usted lo vio en Notivisión